Hola Sergio, ¿cómo andás? Bienvenido. Gracias Gustavo, igualmente. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Sergio, ¿qué estás viendo del mercado inmobiliario de Córdoba? Mirá, venimos de... el negocio inmobiliario no escapa de la realidad económica del país, por lo cual viene de dos o tres años bastante fluctuantes, un mercado muy ligado al valor del dólar, sobre todo el valor del dólar informal, entonces ha tenido los vaivenes que ha tenido la economía, meses buenos, meses regulares y meses realmente malos, pero te diría que los últimos tres años no han sido los mejores años del mercado inmobiliario. Tenemos la particularidad en Córdoba que hay un mercado de inversores y de estudiantes que van ligados de la mano y que siguen movilizando un poco la dinámica de la venta, sobre todo de General Paz, de Nueva Córdoba, la dinámica de la venta de terrenos a partir de la aparición del formato de duplex, y sí, una buena dinámica, sobre todo en los últimos 12 meses, producto del crédito del Banco Provincial de Córdoba, que ha sido muy dinamizador porque se lo toma con muy buenas condiciones, con baja tasa y la verdad que hoy en mercado... Motorizó bastante, ¿no? Sí, 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 no solo, sobre todo mucho el tema de viviendas, de casas, en distintos barrios de la ciudad, eso para mí ha sido muy bueno porque la tasa es tasa cero, ha salido mucha familia a buscarla, y eso te habla a las claras de que así funciona el mercado inmobiliario en el resto del mundo, es decir, es imposible que alguien esté durante 15 años juntando 60, 70, 80 mil dólares, para comprar una propiedad, cuando lo lógico es que con un mínimo anticipo de un 10 o un 15% de ese valor pudiera pagar una cuota similar a una alquiler. Eso es lo que funciona en el mundo, esto es lo que está haciendo funcionar Bancor hoy, por lo menos de un año para acá, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto que eso suceda en la Argentina? ¿Por qué tan difícil? Hoy, en este momento, con una inflación de casi un 100%, es imposible para el banco, el banco toma dinero normalmente... Pero con inflación o sin inflación no lo tenemos nunca el crédito. Estuvimos, cuando ha habido baja inflación, a finales de los 90, a principios del 2000 hubo buenas líneas hipotecarias, después Procrear, hace algunos años también funcionó bien, pero de alguna manera terminan siendo tasas subsidiadas por el gobierno, es decir, estamos hablando de bancos que son oficiales, pero terminan siendo subsidiadas. La realidad es que un banco privado, un banco tanto nacional como internacional, te dice, nosotros tomamos dinero a 30, 60, realmente hay un plazo fijo, y un crédito hipotecario es a 15 años en este país, imposible verlo. Entonces vos vas, estoy trabajando bastante en Paraguay, en la Asunción, y vos vas a esos países con una estabilidad que llevan 10 años con 3, 4% de inflación, entregando créditos a 30 años en guaraníes, y hoy con un nivel de desarrollo inmobiliario brutal. Me diste pie a preguntarte, ¿qué pasa con Paraguay? ¿Todo el mundo enamorado de Paraguay ahora? Sí, a ver, nunca mirábamos afuera, siempre mirábamos Uruguay, en el cual tuve la posibilidad de trabajar 2008, 2009, 2010, pero Paraguay lo empezábamos a ver, nosotros por ahí antes de pandemia, 2018, 2019, ya empezamos a comercializar, como una alternativa para un grupo de inversores que normalmente me compraban todos los años de departamento, y dijimos, bueno, vamos a buscar un cachito más de rentabilidad, pongamos una ficha allá, y los que fueron, la verdad que se quedaron, fundamentalmente un déficit de habitación grande, tienen hoy un millón de propiedades en déficit, Asunción casi 800.000, y empezó este tema de construir muchos argentinos, muchos uruguayos y brasileros construyendo allá, más allá de los propios constructores nacionales, con una renta que va entre un 7 a un 10%, en dólares anuales, y con un ticket de entrada relativamente bajo, porque allá permiten construir monosambientes, entonces hoy con 30 a 35.000 dólares podés ingresar a ese mercado, acá en Córdoba prácticamente hoy con eso tenés que ir a buscar un departamento muy a la afuera del centro, y fundamentalmente con estabilidad, allá el que no pague el alquiler a los dos meses, al inquilino lo sacan, están cobrando, los guaraníes los pasan a dólares, cualquier argentino puede ir, sacar, escriturar a su nombre sin ningún inconveniente, y algunos, muchos, dan saco hasta la ciudadanía paraguayo, porque se tramita en 90, en 120 días, lo cual te habilita a tener una caja de ahorro allí, manejarse el dinero con tu tarjeta de crédito de lo que vas cobrando en el alquiler, así que han sido muchas las operaciones que hicimos en los últimos años, te digo, llevando a ese inversor que tenía muchas fichas puestas acá, y que puso una allá, ¿no? Volviendo a Córdoba, ¿qué estás viendo? ¿Qué zonas notás con crecimiento? ¿Qué zonas notás con menos crecimiento? ¿Qué tipo de productos se están moviendo? Crecieron muchos, el formato de duplex, producto de dos grandes mega urbanizaciones, como fue Manantial y Opta, dieron lugar a que, inclusive muchos constructores que hacían edificios, medianos, grandes y chicos, ya por ahí medio cansados de discutir con EPEC, con Ecogas, con Aguas Cordobeses, y eso, bueno, algunos optaron por hacer, en forma hasta masiva, te diría en algunos casos, duplex, y también muchos arquitectos que fueron juntando pequeños inversores que fueron llevándolo a ese formato. Hoy hay una oferta importante, sería mucho más dinamizador si esas unidades pudieran estar apto a crédito, el movimiento sería brutal. Hoy la realidad es que lo termina comprando quien tiene el ahorro completo y pasó a ser un producto interesante para el inversor porque están sacando buenas rentas. Córdoba tiene un altísimo déficit de viviendas en alquiler, en el departamento se notaba menos porque es un producto más concentrado para estudiantes, pero en casas, nadie construía casas para inversión. Vos sí comprabas departamentos para inversión, pero no construías. Bueno, el duplex que vino a suplir un poco esa situación, entonces zona sur con nuevos emprendimientos que te permiten hacer loteos de 360 metros fue una opción, como te decía, Manantiales, Docta, en la zona norte también, ha sido el formato inmobiliario que más creció en los últimos dos años, te diría lo que uno va viendo en vivienda nueva, y este formato de housing que es igual al duplex, pero ya cerrado con un poco más de seguridad, ahí con más presencia en la zona norte. Viendo el tema departamentos, Nueva Córdoba, General Paz, Alta Córdoba, demanda, no demanda, valores... Hay una demanda sostenida. Es el público clásico. Es el clásico. Es el tradicional que compra el departamento. Tal cual. Nos hemos ido quedando sin tierra en Nueva Córdoba. Quedan pocos. Quedan pocos terreros, por ahí ves casas que tienen algún refuerzo patrimonial que pareciera que se pueden construir, pero no. Entonces eso dio lugar al crecimiento importante de General Paz, está creciendo bastante Alta Córdoba, y ya no solo alrededor de la plaza, Cofico también, se consolidó mucho toda la parte de Medoya, de Campillo y de las calles transversales, fue creciendo bastante. El proyecto grande que hizo la gente de GNI ahí también impactó favorablemente, como para que... Cardinal de Cofico. Exactamente. Como para que la gente vea una alternativa de compra en propio horizontal. El mismo Alverdi, Alto Alverdi, de Cañada para allá, de a poquito va creciendo, con otro formato, de planta baja y cinco pisos. Pero ha sido sostenido, no ha sido lo de las buenas épocas, por eso tiene que ir acompañando lo que te decía antes, es decir, esto de que las empresas prestadoras de servicios no se tomen muchísimo tiempo para ir para dar una factibilidad, para terminar de conectar servicios, que es por ahí lo que lo complica al que va a desarrollar. Ya de por sí hacer un edificio, ya hay entre un año y medio y dos, con todo lo que implica en la Argentina eso, si después encima tenés que renegar para la prestación de servicios... Se torna complicado. Por ahí es complicado, es complicado, entonces por ahí mucho te decía, optaron por agarrar, hacer la misma cantidad de metros, pues está en dúplex, donde las conexiones son individuales, pero bueno, hay una demandita sostenida, no la de, como te decía, venimos de tres años muy golpeados, pero yo veo que hay gente que todavía sigue apostando. Estos tres, cuatro barrios que nombrábamos recién, vos los ves con alguna dinámica. Gracias por venir cerca. No, por favor, un placer, Gustavo. Gracias. Gracias.